La bienvenida a este evento en el que se lleva a cabo la firma de un convenio marco de colaboración entre la Universidad Nacional de Rafaela, UNRRAF, y la Fundación Grupo Sancor Seguros. Esta vinculación estratégica entre ambas entidades permitirá que a partir de marzo del año venidero se incrementen las carreras universitarias que los alumnos de la región podrán cursar en el Centro Universitario Sunchales-ICES. La iniciativa surge en el marco del trabajo que desde el Grupo Sancor Seguros, a través de la Fundación, el ICES y el CITES, se está desarrollando para la concreción de un polo académico-científico-tecnológico en Sunchales. En tal sentido, estas articulaciones con universidades y centros científicos del país y del exterior se tornen cruciales para el logro de estos objetivos. Queremos destacar que preside en este acto el rector de la Universidad Nacional de Rafaela, doctor Rubén Azcúa, el presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros, señor José Sánchez, el director del nivel superior del ICES, señor Román Frutero. Queremos agradecer también especialmente a miembros del Consejo de Administración del Grupo Sancor Seguros, a funcionarios del mismo grupo, miembros del cuerpo docente de ICES y alumnos. Por supuesto, agradecemos también la presencia de los distintos medios masivos de comunicación. Directamente, para dar formar comienzo a este acto, vamos a invitar al rector de la Universidad Nacional de Rafaela, doctor Rubén Azcúa, para que dirija unas palabras. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. La verdad que es un placer enorme para nosotros, como representantes de la Universidad Nacional de Rafaela, poder estar presentes en este momento, no solo por la firma del convenio, sino a su vez por la continuidad de una serie de trabajos que venimos desarrollando en conjunto con el Grupo Sancor Seguros, en particular también con la acción más que destacable que se viene desarrollando desde el CITES. Para nosotros, como institución pública de educación superior, pero al mismo tiempo, como jóvenes e institución de educación superior, es una muestra de confianza que nos impulsa de una manera superlativa a poder tratar de enfrentar los desafíos de superar, de algún modo, todas las restricciones y las malas noticias que abundan en estos tiempos en nuestro país. Creemos que estar hoy presentes en la firma del convenio para pensar a futuro en temas que hacen a entrenamiento, a educación, a conocimiento, a acercar posibilidades a nuestros jóvenes, pero también a aquellos que tengan inquietudes de formarse, de incorporarse con nuevos saberes, con tratar de capitalizar, no solo materia gris, sino también movilizar recursos. Creo que es una tarea que debería formar parte de los titulares de las noticias y no tanto a otras malas noticias. Sin embargo, parecería que no atrae demasiado al público este tipo de acciones como las que llevamos adelante hoy, pero seguimos insistiendo en esto. Somos optimistas de poder pensar que es posible la articulación público-privada, que es posible que las instituciones evolucionen rápidamente, que le den espacio a inquietudes individuales, que lo social promueva al mismo tiempo no solo la inclusión, sino también la potenciación de aquellos que tienen reales capacidades. Estamos conscientes de que en las últimas décadas se ha ido generando una gran cantidad de interrogantes respecto a, bueno, cuáles van a ser los puestos de trabajo del futuro, cómo influye la tecnología, en general uno recibe una señal negativa respecto a la vinculación entre el trabajo y la tecnología, cuando en realidad uno debería pensar que la tecnología mejora, humaniza, potencia las habilidades de las personas y para lo cual es necesario movilizar a estas personas en términos del conocimiento. Si uno se pone a ver el set de conocimientos que una persona, un trabajador, tenía en los años 30 del siglo pasado, no se compadece para nada con el set de habilidades y conocimientos que se requiere y se presenta hoy. Entonces cuando uno habla con las familias, estamos en una región donde las vinculaciones personales, las redes familiares son importantes, donde a su vez tratamos de captar ventajas respecto a la personalización de las relaciones. Nos brinda un panorama bastante difuso respecto a la información que reciben tanto las familias como los jóvenes sobre qué estudiar y al mismo tiempo qué podemos nosotros como nueva universidad nacional ofrecer de novedoso, innovativo y que a su vez nos permita atraer muchos alumnos. Por otro lado, vemos que las iniciativas individuales se van desarrollando con mayor intensidad y las iniciativas grupales sufren precisamente por esas cuestiones de individualismo. Nosotros desde Rafaela vemos que no podemos estar ausentes de una comunidad como la de Sunchal y la zona de influencia y creemos que tenemos que cooperar, tenemos que potenciar los recursos que tenemos, tenemos que pensar en conjunto respecto a alternativas que permitan rápidamente que nuestra universidad de Rafaela sea la universidad de la región. Tenemos claramente una denominación, pero al mismo tiempo insistimos que es de la región. Nos hemos animado a pensar que la Universidad Nacional de Rafaela puede tener claramente un accionar concreto a partir de Sunchal y no solamente de Rafaela. Hemos visitado en los últimos seis meses alrededor de 40 diferentes localidades de toda esta región, desde el departamento San Cristóbal, el departamento 9 de Julio, el departamento San Martín, San Jerónimo, Castellano, las colonias, también el San Justo de Córdoba, tratando de acercarnos y poner en práctica esto de la personalización. Nosotros estamos acá en una, que en lo particular y en lo personal tiene un significado muy especial, que es una casa cooperativa. Es decir, me atrevo a hacer alguna cuestión, presentar alguna anécdota, digamos, uno de los primeros estudios que desarrollé cuando estudiaba Economía era precisamente por qué asociarse a una cooperativa, qué es lo interesante de asociarse a una cooperativa desde el punto de vista económico. Y siempre me interesó pensar, Rafael es bastante capitalista y Sunchales es mucho más cooperativa o cooperativista, digamos. Por otro lado, tampoco como digamos demasiado respecto a los seres especiales del cooperativismo, pero al mismo tiempo creemos que los principios en ningún momento podemos estar dejándolo de tener en cuenta. Entonces, esta acción cooperativa, estamos hablando nuevamente de instituciones que pretenden ofrecer alternativas, que pretenden ofrecer lo que a veces uno reitera demasiado, no un camino lleno de baches, sino una autopista para que todas estas, digamos, estas potencialidades de nuestra gente se puedan desarrollar. Desde la Universidad de Rafael estamos muy contentos y agradecidos de que podamos estar firmando este convenio, de que continuemos en la vinculación con el grupo Sancor Seguros y con Sunchales, que avancemos a su vez sin temor y con atrevimiento a pensar que podemos crear alternativas que compitan con las mejores universidades del país y, por qué no, a nivel internacional. Nosotros desde Rafaela hemos planteado el principio y la necesidad de la internacionalización. Hemos firmado convenios ya en estos tres años de vida académica de nuestra universidad, con universidades de Estados Unidos, de Brasil, de México, Colombia, convenios también con universidades de Alemania, de Francia, de España, de Italia, de China, de India. Pensamos que el mundo hoy no tiene fronteras y que al mismo tiempo el conocimiento tiene que estar en competencia y en esa dinámica que brinda la vinculación con otras instituciones y, bueno, qué está pasando, por ejemplo, en Mangalores y nos interesa el software, la informática, qué pasa con la producción de e-commerce o la producción industrial cuando la fábrica mundial es china, qué pasa con las máquinas y hablamos de Alemania, qué pasa con el desarrollo emprendedor y hablamos de Silicon Valley, que es un ícono en el mundo y que si hablamos de la vinculación en Latinoamérica, uno piensa universidades como Campina, como San Pablo, como la Universidad de Guadalajara, claramente nosotros somos pequeños y nuevamente atrevidos desde el punto de vista de pensar que podemos vincularnos. Sabemos que hay mucha oferta, sabemos que tenemos que hacer una diferencia, por eso nos buscamos socios tan calificados como no solo la Casa Cooperativa, INSES y el Grupo San por Seguro y la Fundación, sino que, a su vez, tenemos en claro que tenemos que hacer una diferencia y marcar una vinculación progresista con otras universidades de la región, sabemos que en Santa Fe, en Rosario, Córdoba, la misma Paraná y Entre Ríos tienen buenas ofertas, la Universidad Tecnológica Nacional que tiene una gran trayectoria en toda nuestra región. Entonces, es un desafío también y, bueno, buscamos generar sinergia a partir de carreras nuevas y de interlocutores innovadores, como es este caso del Grupo San por Seguro, que para nosotros, en toda nuestra región, es claramente una empresa de referencia y una construcción evolutiva que se ha dado en el tiempo muy satisfactoria. Nosotros desde Rafaela siempre vemos con admiración cómo ha crecido su charla de la mano de este tipo de empresas cooperativas y, al mismo tiempo, vemos que podemos ayudar también un poquito desde el punto de vista de algunas cuestiones que en Rafaela somos bastante hábiles. Podemos trabajar con pocos recursos. Sabemos que estamos en la patria piamontesa que nos habilita a pensar que hay que gastar poco. Les puedo asegurar que el presupuesto nacional dedicado a la universidad es relativamente bajo. Para que tengan una idea, en cuatro meses de intereses que paga el Banco Central por las relics, equivalen a todo el presupuesto de un año del año 2019 del sistema universitario nacional. Entonces uno ve ciertas incongruencias, pero al mismo tiempo uno tiene que decir bueno, tenemos que hacer cosas con este presupuesto, no nos quejamos, reconocemos el apoyo del gobierno nacional, reconocemos a su vez que esta decisión de construir la Universidad Nacional de Rafaela fue una decisión política de nuestra región, en particular de entonces diputado Omar Perotti. Estamos muy contentos de poder generar un campus en la ciudad de Rafaela. Vamos a, próximamente ya vamos a estar generando los primeros pasos para la construcción del primer edificio. Ya lanzamos la licitación. No hay recursos, pero generamos nosotros nuestros recursos para poder construir ese edificio. Y al mismo tiempo, los laboratorios, y al mismo tiempo vemos que en el grupo San Corseguro, la casa cooperativa, ahí se tiene una gran cantidad de trayectoria en la materia de educación, tanto a nivel terciario como también la sana ambición de construir un centro universitario. ¿Por qué no? La Universidad de Rafaela se sume a esa iniciativa y que Sunchales sea parte y tome a la Universidad Nacional de Rafaela como una universidad que tenga sede en Sunchales. Pensamos en nuevas carreras, incluso carreras que se disten exclusivamente en Sunchales. Pensamos en carreras de grado y carreras de posgrado que tengan una doble oferta, tanto presencial como online o virtual, que vincule claramente a nuestra Universidad con Sunchales. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de contar con el apoyo de infraestructura a nivel local y creo que vamos a hacer una muy, no solo una muy buena obra, sino un muy buen ejemplo de que se pueden potenciar los recursos públicos con los recursos privados o cuasi privados, si hablamos en la cooperativa y eso nos permite pensar en que podemos en poco tiempo tener para una universidad 10 años no es mucho tiempo, no nos olvidemos que si uno habla a nivel internacional en universidades que tienen 500, 600 o más años y nosotros estamos empezando el cuarto año así que la verdad que agradezco nuevamente la dosis de confianza, no voy a dar detalles de las carreras, la página web está, creo que no es el momento pero sí en nuestro compromiso de pensar en una sede de la UNRAF en Sunchales, en nuestro compromiso de armar carreras que tengan sede exclusiva en Sunchales, eventualmente que haya una facultad que tenga sede en Sunchales y eso claramente se debe a la vinculación con el grupo Sancor Seguros, en este caso en la fundación y bueno, y tengo que hacer un especial reconocimiento en todo esto a Nicolás Toñani que siempre ha sido nuestro principal interlocutor y que también nos ha animado a pensar de que es posible a pesar de que parecería y vuelvo a insistir que la mala onda siempre nos está cubriendo en Argentina. Este tipo de hechos nos anima a pensar de que no todo está perdido. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, estamos muy entusiasmados, muy agradecidos y creemos que paulatinamente la Universidad Nacional de La Faela va dejando de hacer una promesa y se va transformando en una realidad concreta. Gracias. Muy bien. Antes de conocer todos detallando lo que se viene a través de la firma del convenio que el instante se va a publicar. Después de las palabras del doctor Rubén Azcúa quien agradecemos nuevamente, presentamos ahora al presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros, el señor José Sánchez. Buenos días a todos. Vamos a empezar con el agradecimiento a los profesores, a los invitados especiales, a nuestro asesor, a nuestra educativa, a los funcionarios del grupo, a los miembros del Consejo de Administración del Grupo Sancor Seguros Presente, a los alumnos, a nuestro director de ICES que tengo acá a mi derecha y dejo en este agradecimiento bueno, también a los medios de comunicación de las ciudades esenciales y dejo el reconocimiento final para el rector secretario de la Universidad Nacional de Rafaela porque como hablamos a la entrada yo no voy a hablar de materia académica pero sí dijimos que hoy estamos escribiendo una nueva página de la historia de Sunchales. No es de soñar grande sino soñar con los pies en la tierra. Desde el grupo Sancor Seguro cuando ya en sus genes se comprometió en apoyar la educación la educación cooperativa después con este establecimiento que se fue creciendo a lo largo de 33 años de vida sumándole cada vez más actividad secundaria de terciario y empezamos a soñar con un centro de formación de investigación y lograr los vínculos con universidades reconocidas. En este caso este convenio marco que estamos firmando con la Universidad Nacional de Rafaela es seguir en ese camino. El grupo ya sin tiempo decidió apostar y saber que las noticias buenas las tenemos que generar las malos se encargan nosotros de difundirlas nosotros tenemos que generarlas. Por eso veo acá Nicolás Toñani que está llevando adelante una tarea brillante y que solo ver los medios nacionales que se ocupan en serio de la educación y la investigación resaltan todas las figuras del CITES cuando él también apuntaba los números del consejo de la fundación de que debemos seguir este camino lograr este marco fue muy importante así que lo agradezco puntualmente. Y no nos equivocamos porque si el país quiere salir a como todos los aquí presentes y mucha gente más piensa que es así es mediante la educación. Bien lo decía el señor rector los requerimientos laborales de años atrás eran distintos a los que son actualmente y los que van a ser para el futuro. Ver esta innovación constante que estamos pregonando ver en un cartelito de robótica que veíamos en una puerta es ese camino. Así que creo que no nos equivocamos porque pensamos cuando yo en anteriores roles que cumplía en el grupo decía que Sancor Seguro es más que una póliza ya todos me lo habrán escuchado pero lo digo es más que una póliza porque es despreocuparse por la comunidad volcar a la comunidad cuando digo comunidad no solamente la local sino la regional y por qué no nacional porque un ámbito académico como este con el respaldo de la Universidad de Rafael todas las carreras que se van a dictar van a hacer converger a esta ciudad alumnos con ganas de crecer de innovar en su educación de todo el país y por qué no internacional esas son las cosas que hacen grande al grupo y también digo una frase muy conocida mía que es claro orgullosa orgullosa de los miembros que la componen en la previa también evaluamos cómo fuimos creciendo aquí veo antiguas autoridades del ICE también le agradezco a Carlos que nos esté acompañando cómo fue creciendo y él mismo lo dice año a año y dando una mayor oferta educativa en otro convenio en otra oportunidad que se formó otro convenio con otra universidad se arrimó un señor y me dijo gracias yo le dije ¿por qué? porque usted no sabe lo que significa hoy por hoy tener que enviar a una universidad remota ya no sé Buenos Aires Córdoba Rosario cuando teniéndolo tan cerca Rafaela o Sunchales significa para la economía que no está nada presente en algunos lugares la posibilidad de que un chico adolescente joven pueda seguir estudiando esto es lo que queremos brindar innovación oportunidad y con ganas de crecer yo no quiero hacerlo más largo agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes y para nosotros es una doble satisfacción porque vamos por el camino de la innovación con el CITES del conocimiento de la capacidad también más en la creación del ICE y vincularnos a una universidad a este prestigio con las ganas de hacer de crecer es que vamos por el camino correcto así que a todos les quiero agradecer una vez más el tiempo que nos digan que nos dedican porque es importante con el transcurrido de los años esto se verá como fue también en aquel momento cuando firmamos y hicimos los DEL CITES que estábamos por el buen camino así que esto también es una página más de esta historia que estamos haciendo todo gracias por el tiempo y acompañarnos para nosotros en este lindo día gracias a la hora del presidente de la Fundación Grupo San Conseguro señor José Sánchez que de algún modo sirven de preámbulo para dar a continuación paso a la firma del convenio marco de colaboración entre lo que se ha citado la Universidad Nacional de Rafaela UNRAF y la Fundación Grupo San Conseguro participan de la rúbrica los señores Rubén Azcúa rector de la Universidad Nacional de Rafaela y quien ha hecho uso de la palabra recientemente el señor José Sánchez presidente de Fundación del Grupo San Conseguro y la Fundación repasamos esta iniciativa comienza a hacerse realidad a través de esta gestión del Grupo Asegurador a través de su fundación y del CITES desarrollando este polo académico científico tecnológico aquí en nuestra ciudad la rúbrica que se comparte entre el doctor de Cuba y el señor Sánchez le agradecemos una vez más a los medios de comunicación que asisten a esta convocatoria para promocionar lo que aquí se está realizando de esta manera queda formalizado el acuerdo entre las entidades que como hemos anticipado hará posible incrementar el número de carreras universitarias que los alumnos de la región podrán cursar en el centro universitario Sunchales y CITES previo al cierre el presidente de fundación Grupo Sancor